Restaurante Estrella de Oriente es un emprendimiento en Ginoteca, quienes se especializan en comida oriental. Su ambientación y decoración hacen que te traslades hacia el continente asiático. Aquí puedes encontrar comida, bebidas, confites y hasta cigarrillos chinos. Bueno, el restaurante Estrella de Oriente, verdad, surge de la necesidad en Ginoteca, verdad, que no contábamos con un espacio, verdad, un local chino, asiático, donde nos ofertaban variedad de productos, comidas y bebidas asiáticas. Dentro de las bebidas asiáticas ofrecemos cerveza japonesa, cerveza china. Dentro del menú, verdad, es una variedad en comida asiática, como el pulpo a la plancha, que es una comida tailandesa, los sushi, que son coreano y japonés, el arroz chino, los tacos chinos, los bontons, los dumplings. Esas son, por ejemplo, comidas chinas, verdad. Dentro de la variedad de comidas chinas también ofrecemos las sopas ramen, las sopas de guantan, también ofrecemos los chou shui, los famosos lo mei o los famosos chou shui o chou mei. Este restaurante ofrece diversos platillos de la gastronomía asiática. Es por ello que su personal estudió a detalle cada ingrediente y cada receta. La capacitación se hizo unos asiáticos chinos, verdad. Ellos residen en Colombia, allá fueron certificados ellos. Los que trabajan en el área de cocina, ellos recibieron un curso de ocho meses para la preparación de dónde obtener los ingredientes. Los hinoteganos se han atrevido a conocer esta cultura, degustar de los deliciosos platillos asiáticos y tomar de sus bebidas. La aceptación, gracias a Dios, ha sido muy buena, verdad. Donde los clientes, verdad, y nuestros amigos, familiares, le han gustado los platillos, que es lo principal, verdad. Luego se trasladan al ambiente asiático y, bueno, la aceptación ha sido demasiado extensa porque quieren probar todos los platillos y bebidas, ya que en Ginotea no hay esas condiciones. Yeiner es un joven visionario y con tan solo cuatro meses de haber iniciado con este emprendimiento, ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. Los planes a futuro, verdad, es crecer, extendernos en los departamentos, próximamente, si Dios quiere, verdad, pensamos crecer en Esteli. Cristel Cano, lo que se vive.